Chilenas y chilenos, todos quiero manifestar que estoy muy contento y quiero extender una invitación para este viernes 8 de julio 21, ¿no? 21 A las 21 horas en Gran Arena Monticello Tenemos la oportunidad de ver un gran espectáculo artístico musical que se llama Craver en Concierto Por ende, es una gran oportunidad de poder relacionarnos con personas que piensen de manera distinta pero podamos reír de la misma forma Este evento se desarrolla en la localidad de Rancagua En Rancagua, sí, en Rancagua Es una hermosa localidad que está al sur de Arica y mucho más al norte de otras ciudades que también están al sur de otras La seguridad de este evento que es muy importante va a estar en manos del ministro del interior, perdón Acabó de cometer un error administrativo de la ministra del interior Así como dijo el presidente, vamos a estar a cargo de la seguridad pública Pero también estaremos tocando los temas de fondo Desarticulando las bandas Aunque bueno, la banda del humorista va a ser la orilla que va a poder entrar Aunque igual le vamos a revisar las mochilas Hoy va a ser una noche entretenida Hace tiempo que no salgo y los casines, voy a comer Hoy no voy a pasar la raja Y es que le gusta a ella, es que no ¡Ah! ¡Mambo! ¡Ah! ¡Gachito! ¡Ah!